Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, sábado 29 de mayo. En 1856 se inaugura la primera línea telegráfica de Venezuela. En 1876 muere en Caracas Diego Ibarra, el primer edecán del Libertador. En 1928 nace en Carúpano el político y diplomático Simón Antoni Paván. En 1932 inicia transmisiones Radio Difusora de Venezuela, hoy circuito Radio Venezuela 790 AM. En 1943 nace el actor hispano-venezolano Julio Alcázar. En 1948 el Araguané es declarado árbol nacional. En 1961 nace en Caracas el actor Henry Soto. En 2001 debuta en las Grandes Ligas Andy Chávez. Y en el 2013 Diones Navarro conecta tres honrones en un mismo juego de las Grandes Ligas. Por crearse en 1948 los famosos cascos azules es el Día Internacional del Personal de Paz en las Naciones Unidas. Es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Y en Venezuela es el Día del Adulto Mayor y el Día del Trabajador Tribunalicio. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.